tres días para encarar el proceso censal. Respecto a la pregunta, se garantiza la participación a los medios de comunicación para este día de acuerdo al artículo 206 y 207 de la Constitución Política del Estado. Entonces, para ello, tienen todos los medios de comunicación hasta mañana, seis y media de la tarde, presentar un listado de todos aquellos periodistas que van a estar cubriendo todas estas noticias. Entonces, esta es una muestra de que sí, efectivamente, nosotros estamos dando cumplimiento a garantizar la información a la población a través de los medios de comunicación. Respecto al trabajo ya en sí que venimos realizando, lo estamos encarando en todo el departamento, en los 15 municipios, ya tenemos seis municipios con todo el material censal distribuido a las comunidades. O sea, ya hemos entregado a los supervisores y a los supervisores el día sábado van a estar reentregando a los censistas. Entonces, estamos adelantándonos, estamos garantizando de que este material censal que va a ser utilizado el sábado llegue hasta el último rincón de nuestro departamento y vamos también a garantizar de que hasta el último boliviano que se encuentre acá va a ser considerado y tomado en cuenta en el censo. Las cartillas, ¿qué tipo de resguardo van a tener, sobre todo cuando se trata de largas distancias en general? Sí. Para esta situación nosotros hemos previsto el apoyo policial, ya desde aquí el comando policial del departamento y desde sus unidades que tienen en diferentes municipios. ¿Ya? Entonces, este trabajo de distribución en primera instancia consiste en llevar el material desde aquí, la capital, a los diferentes municipios. Luego, desde los municipios ya a las comunidades, propiedades grandes donde existen aglomeraciones de personas. Entonces, con este trabajo vamos a garantizar que el proceso censal sea transparente y que todos vamos a ser formados en cuenta. Bueno, hablábamos de la novedad de que, por ejemplo, este viernes no va a haber clases. Es claro, entendible de que muchos padres, concluyamos rapidito de que se trata de que tenemos que prepararnos para el censo, pero también hay la necesidad de utilizar los establecimientos educativos. Entonces, ¿esa utilidad que tendrán estos espacios serán diversos de acuerdo a las regiones, de acuerdo a las zonas? Sí, para ello el mismo INE a nivel nacional ha hecho convenios interinstitucionales a nivel de ministerio y acá a nivel departamental lo que hemos hecho coordinar ya con el director departamental del SEDUCA, que ha elaborado diferentes tipos de instructivos a los diferentes directores del departamento, en la cual instruye de que se facilite los ambientes de los colegios para que podamos establecer centros de operaciones en cada colegio y en función también a las zonas que tenemos. Entonces, esto está garantizado tanto en la ciudad capital como en las provincias. Ingeniero, el llenado de formularios, ¿cómo correspondería? ¿En qué parte yo, como sensado o sensible, en todo caso, antes de que empiece, yo debo de colaborar para que este llenado tenga éxito? Bueno, es importante primero indicar de que el formulario está compuesto por siete capítulos y cincuenta y nueve preguntas, ¿no? ¿Aquí tenemos un ejemplo? Sí, tenemos aquí... ¿Puedo curiosear, por favor? Claro. Oiga, es la primera vez que estoy agarrándolo, así que ya empiezo a curiosearlo y yo sé que ese día también muchos van a querer, pero no, es el censador el que tiene en las manos la cartilla, ¿no? Sí, efectivamente lo que tiene que hacer la persona, el informante en este caso le llamamos, es atender al censista, proporcionarles todo lo posible, una mesa, una silla, para que pueda estar cómodo y registrar toda la información que establece en las cincuenta y nueve preguntas del formulario censal, ¿no? Entonces es importante que la persona, el informante, dé datos claros y algo importante es que va a ser tomado en cuenta únicamente la persona que esté en el establecimiento o en la vivienda, ya por ahí en este caso de repente el esposo le tocó trabajar o está en otro lugar, no es necesario mencionarlo ahí en este formulario porque seguramente en otro lado también lo van a considerar y va a ser censado. Entonces, este es el procedimiento que vamos a seguir en el caso de que un padre o una madre no se encuentre en la vivienda. Ahora sí, disculpe, estábamos justamente curioseando junto con usted, mientras vamos conociendo ese tipo de detalles. Para eso, ¿el censista tendrá que apreciar visualmente la presencia de las personas, por ejemplo? Sí, efectivamente, es como dice el dicho, ¿no? Lo que se ve se anota, no se va a notar a nadie que no esté. Está durmiendo, está atrás. No existe, entonces, lo que se ve se anota, además tiene que estar ahí con la mamá o el papá que va a estar proporcionando la información de los niños. Claro, los niños, los demás no van a proporcionar información, pero se los tiene que apreciar. Se los tiene que apreciar, así es. Sí o sí. Bueno, ¿y cuánto tiempo más o menos nos tendría que tomar el llenado de esta cartilla? Bueno, por familia o por vivienda, se tiene un tiempo estimado de entre 20 a 35 minutos, ¿no? Entonces, y es importante indicar de que una familia puede haber incluso hasta 8 o 10 personas. Entonces, ese es el tiempo que tenemos calculado. ¿Qué pasaría, de acuerdo a la cantidad de personas, si es que superamos, no sé, cierta cantidad establecida? ¿Hasta dónde es normal llenar en una cartilla en cuanto a integrantes? Ya, y cada cartilla de esto, más bien el formulario, viene para registrar a 8 personas. Sin embargo, el CENCista va a tener otros adicionales, que si el número de personas es mayor a 8, entonces, inmediatamente agarra un nuevo formulario y hace el llenado. Yo no sé cómo leerá a los jóvenes, yo le cuento bien que tengo una letra pésima, horrible, es que escribo con el pieja, así que me pongo a pensar, no sé, en ese sentido, ¿se tiene que dar, sí o sí, las garantías de que sea una letra elegible de los chicos que vayan a llenar, no? Si miras el formulario, no hay en ninguna parte que dice que tienes que escribir. Las preguntas están claras y solamente tienes que remarcarlas ahí. ¿Y en la parte de los datos? Sí, es solamente la parte inicial, el primer capítulo, donde tienes que colocar esos datos ahí. ¿Ubicación de la vivienda, ocupado o desocupada? ¿Ciudad, calle, número de puertas, ahí de repente es donde van letras? Sí, es solamente letras ahí, suelta o imprenta, como se dice. Y como usted explicaba, si es que se toca usar otro formulario, aquí dice continuación. Sí, a continuación. ¿Solo en ese contexto su teoría está? Solamente en ese contexto. Muy bien. ¿Cuál creo usted, dije, en su experiencia que podría ser una pregunta que podría generar algo de confusión para que en la casa ya la estén pensando y digan, ya sé cómo la voy a responder? No hay ninguna pregunta difícil. Todas son claras, entonces es fácil de responder. Entonces no le veo ningún... No hay por dónde. No hay por dónde, sí, equivoquen. Yo, por ejemplo, soy mala para las calles, pero bueno, por lo menos la mía la conozco. Bueno, a la diferencia de otro censo, la actualización cartográfica ha ayudado mucho porque todas las calles, todas las casas están georreferenciadas. Entonces, antes no sabías dónde ibas a empezar y dónde ibas a concluir. Esta vez ya los mapitas te dicen, vas a empezar aquí y vas a concluir acá. Y además, si existiera una casa nueva ahí, también tenemos la opción para poder reportar y ya ver de qué contemos con el formulario censal listo para estas nuevas viviendas. Ok. Pero que además, que antes de llevar a cabo el censo, estamos ahorita en la etapa de reconocimiento de los sectores, que significa que todos nuestros jefes de zona están llamando a los censistas y lo están llevando, mira, este es tu segmento, vos vas a empezar a trabajar aquí y vas a ir hasta allá. Entonces, le están mostrando cómo es el trabajo y de dónde a dónde van a cubrir. O sea, que ese día no lo van a hacer a ciegas. No es a ciegas, todo está planificado, está ya todo coordinado con los censistas. Entonces, todo el mundo está sabiendo de las actividades que va a realizar ese día. Qué bueno, eso es una buena noticia. Y finalmente, entre mis curiosidades, que tengo varias, pero creo que la mayoría las estamos resolviendo de a poco. Ayer justo yo preguntaba sobre los reclusos, sobre las personas internadas en hospitales, sobre las personas que, por X motivo, seguro, sobre todo, por incumplir el auto de buen gobierno, vayan a parar a la celda de, qué sé yo, FLCV. Entonces, ya entendemos que todos serán censados ahí. Los albergados, que todavía siguen los tres albergues pendientes, también van a ser censados ahí. Entonces, más o menos ya fuimos resolviendo esas dudas. Última preguntita. ¿Tengo yo que recibirlo al censista en la sala de mi hogar, en mi patio, o queda la entrevista solo en la puerta, en el ingreso? Bueno, procedimentalmente y por seguridad del censista, dado que tenemos muchos jóvenes, adolescentes, preferiblemente que lo hagan en su puerta, que le facilite una silla para que pueda estar cómodo y poder llenar el formulario. Y esto también para evitar el tema de alguno, la existencia de perros, por ahí podemos verlo. Ahora, otra cosa, si es que ya el informante quiere, puede hacerlo pasar. Pero no es obligatorio. Cada uno. El censista tiene que estar afuera. Si llueve, tendrá que estar. Si llueve, bueno, obviamente ya tiene que darle techo. Sigo, sí. Por un plato. Al menos va por ahí el pronóstico. Porque vamos a ver todavía acercándonos al día, aunque estamos realmente cada vez más cerca. Ingeniero, muchísimas gracias por la entrevista.